15 meses de prisión para el exvicecanciller austríaco de extrema derecha Heinz Christian Strahe del Partido de la Libertad por haber aceptado sobornos para impulsar una ley que benefició a una clínica privada. Un caso que se abrió después de la filtración de documentos llamada IbizaGate. El exvicecanciller está acusado en varios casos abiertos de favorecer a terceros a cambio de donaciones a su partido. La filtración provocó un escándalo que llevó a la ruptura del gobierno que formaban en coalición con el conservador Sebastián Kurz. En un vídeo filmado con cámara oculta en la isla de Ibiza en 2017 y publicado dos años después, se ve al exvicecanciller ofrecer contratos públicos a una mujer que se hace pasar por sobrina de un oligarca ruso a cambio de apoyo electoral. Durante el juicio, que comenzó a principios de julio y se ha reanudado esta semana, el acusado, de 52 años, ha negado sistemáticamente cualquier delito.